Hola gente, les traigo un nuevo video y este video es Geometry Dash y bueno, cada vez que pierda voy a comer galleta con detergente O sea, voy a sacar una galleta y lo voy a llenar de detergente Así que ya entendiaron el reto, cada vez que pierda, como detergente con galleta ¿Listos? ¡Ya! No se ve, nunca pierdo ahí, pero Qué asco Se ve bien Como cae el puto maldito de detergente Ya salieron burbujitas Qué asco Se ve bien, se ve bien, ok Qué asco Qué asco Qué asco Uy, asco Qué asco No, esta no puede Ahora sí No puedo volver Ahí está, voy a abrir la mano Eso creo, eso espero, no quiero comer otra galleta Qué asco La verdad casi vomito La verdad Tío, me asusta, no se vuelve No, yo no quiero comer asco Qué asco Qué asco Qué asco No, pero perdiste, era tu reto Qué asco 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 ¡Gracias! 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 ¡No! Es la última que como y no quiero comer más ya me empezó a doler la panza no sé por qué lo trague no sé en serio no le pones a salpó ahora siento sabor a detergente en la boca detergente voy a cagar voy a cagar burbuja no puedo tragar la saliva porque la saliva tiene sabor a detergente no quiero traer la saliva no quiero traer la saliva no quiero traer la saliva no quiero comer ya veo que esto te hace mal magistra limón rinde por 4 milímetros en esto milímetros milímetros esto es detergente no en serio no quiero comer detergente nunca no en serio no no puedo comer esto no lo puedo procesar sé que si lo como ya lo voy a vomitar ya lo vi probando dos veces la primera la vomité la segunda la traí porque le hice pasar un agua ya fue así que tarde va el video es que ya tiene olor a ni a limón tiene olores ni sabor a limón ni limón ya fue uno dos tres sin pensarlo sin pensarlo no puedo chasco uno dos no puedo no puedo no puedo sé que si lo voy a comer me voy a vomitar uno dos tres no 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 mira mi ojo se ve mi ojo no mira eso eso yo también oh ya oh ya oh ya no 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 bueno gente ese felido por hoy espero que les haya gustado ya saben si les gustó pueden suscribirse dale like y comentar que otro reto puedo hacer mientras estoy jugando o que juego puedo estar jugando y hacer reto y no se me gusta eso de jugar y si pierdo algo tengo que hacer un castigo porque porque se me gusta hacer un castigo y si pierdo algo tengo que hacer un castigo y si pierdo algo tengo que hacer un castigo y se ve interesante se ve interesante ... ...